Bueno, yo creo que ha sido en temas de infraestructura lo más importante para poder lograr lo que se ha logrado en términos de fuerzas básicas, en términos de ciencias aplicadas al deporte, inteligencia deportiva y para el área deportiva. Fue un paso que nos permitió estar a otro nivel. Son las mejores instalaciones en América Latina en cuestión de tener todo en un mismo lugar. Que nos permite ahorrar muchos tiempos y trabajar en equipo. Y ha sido un pilar que después varios clubes han copiado o han hecho algo similar. Porque se han dado cuenta de lo importante que es tener todo en un mismo lugar y poder trabajar de la misma manera. Bueno, pues les permite desarrollar su actividad profesional al máximo. Teniendo un vestidor que al mismo tiempo funciona como su oficina. En el cual pueden estar y se pueden desarrollar todos los días. Tienen la posibilidad en la parte del comedor llevar una dieta balanceada. Tener un gran tema de nutrición. En la parte de ciencias aplicadas todo el tema de rehabilitación. Y toda la parte preventiva para poder desarrollar su actividad. Y bueno, en el tema de canchas. Para mí las mejores canchas hoy en México están en el territorio Santos Modelo. Y esto te permite trabajar al cien. Realmente enfocarte en tu desarrollo. Porque todo lo demás ya está ahí. Sí, claro. Al final es parte importante en la elección de un jugador el por qué ir a Santos Laguna. No solo la metodología de trabajo y los valores y la forma en que se trabaja todos los días. Sino en la parte de infraestructura. Pues es un gran plus para cualquier jugador llegar. Todos los jugadores que han llegado en los últimos años se sorprenden. Clubes europeos que nos visitan no dan crédito de lo que ven. También sobre todo en Torreón nunca imaginan que existe esto detrás. Y bueno, nos tocó vivir el antes y el después de TCM. Y te digo que nos ha permitido poder realmente hacer lo que queremos hacer. El tener unas instalaciones así. Pues yo no te diría que está cerca. Muchas de las veces está por encima de lo que hemos visitado. De lo que hemos conocido. De lo que hemos visto. Seguramente habrá complejos deportivos con un mayor lujo. Así te lo diría. Lujo. Pero en términos de practicidad y de tener todo en el mismo lugar. Y tener realmente lo necesario. Yo te digo que no me ha tocado ver algo similar. Pues varios. Yo creo que en el momento en que se corta el listón de la casa club. Y lo que significó. Y lo que ha significado a través de los años. Lo que se desarrolla ahí adentro. O sea, si esas paredes pudieran platicarte todo lo que se ha vivido y todo. Creo que hoy se ven reflejadas con los cuadros de los jugadores que han pasado y han debutado por ahí. Pero sin duda creo que es el pilar. Al final el estadio es espectacular. El show fue espectacular. El haber tenido al Santos de Brasil y grandes personalidades. El día de la inauguración creo que es muy bueno. Pero creo que no dimensionábamos lo que ocurría en el momento que el ingeniero Carlos Fernández y el licenciado Alejandro Irarragorri hacían cuando cortaban el listón de esa casa club. Mucho de 12 años de trabajar en la institución. Prácticamente 10 fueron ahí. Verlo nacer de cero. Nos tocaba ir a ver la obra cuando no existía nada. Realmente nada. Y cómo iba avanzando semana a semana. Y cómo iba creciendo. Porque creo que se dan dos momentos espectaculares. El desarrollo de TCM. Y el crecimiento y el posicionamiento del club a nivel nacional. Y todo siendo testigo territorio. Mil y una anécdotas ahí. Entrenamientos, vivencias, intercambio. La cantidad de jugadores, entrenadores y gente que ha pasado por ahí. Que todo fue dejando su granito de arena. Y poder ver hoy reflejado lo que es territorio Santos modelo. Y que se ha vuelto. Ahora sí que cuando alguien va y visita la comarca lagunera. Va y visita el territorio. Pues eso, un ícono. Así como está el Cristo de las Noas. Y tiene en el centro el Museo Arocena. Y te encuentras la Plaza Cuatro Caminos. Que vino a cambiar la forma de vivir en Torreón para la sociedad. Creo que el territorio es un ícono. Es un ícono de la ciudad. Es algo que parte un antes y un después. Me acuerdo cuando íbamos a ver el terreno. No había casas, no había desarrollo, no había nada. Hoy volteas y todo está prácticamente poblado. Está en el corazón, digamos, de la nueva zona de desarrollo de la ciudad. Y eso, simplemente un ícono de la ciudad.